Bueno, vamos a fijarnos si está detrás midiendo. Bueno, dejamos el Twitch al menos. Aquí vamos a fijarnos si está detrás midiendo, dejamos el Twitch al menos, aquí vamos a fijarnos si está detrás midiendo. Estamos en YouTube y me tengo que fijar en Facebook. Bueno, en este lo corroboré ya puedo arrancar tranquilamente. Estamos en YouTube. Y me tengo que fijar en Facebook, en este lo corroboré ya puedo... Bueno, estamos en Facebook también. Perfecto. Bueno, arrancamos con Live Sculpting. Vamos a esperar que entre un par de personas. Y podemos arrancar. Bueno, mi nombre es Jorge Villar, para el que no me conozca. Soy escultor digital. Y nada, estamos transmitiendo este proyecto personal. Que es un diorama de Rick and Morty. El cual está basado en una imagen que no recuerdo el artista ahora exactamente en este momento. Pero ya lo voy a buscar. Es este. Este concept art. Que cuando lo vi me gustó mucho. Hice una encuesta a ver si les interesaba que hiciera un Live Sculpting de esta pieza. O sea, mostrando todo el proceso. La idea es imprimirlo al final. Así que... Nada. Van a ser un par de sesiones largas. No sé si tenga tiempo de hacer Live Sculpting todos los días. Pero bueno, voy a tratar de que sea... Si bien lo más dinámico posible, también lo más corto posible. Y la idea es imprimirlo esto. En PLA. Pero bueno. Vamos por partes. Vamos a esperar que... Que llegue la gente. Mientras tanto voy a ir acomodando un poco de lo que serían las referencias. Vamos a esperar. 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 Que se aprende todos los días. Y no deja de aprender. Inclusive cuando ya llevas inclusive más de 40 años en la industria trabajando. Salen herramientas todos los días. Salen nuevos programas todos los días. Salen nuevos métodos todos los días. Salen nuevas formas. Entonces bueno. Hay que ir adaptándose. Pero bueno. Nunca dejas de aprender. Nunca tenés un tope. Y el mundo del 3D es tan vasto. Que podés aprender de todo. Inclusive en el 3D tenés especializaciones. Y dentro de las especializaciones tenés muchísimas ramas. Entonces. Un mundo muy grande. Pero no. Está bastante bueno. Está bastante bueno explorarlo. Y ir viendo todas las ramas que tiene. Pero bueno. Por ahora vamos a meternos en esta parte de lo que es cultura digital. Así no me voy mucho por las ramas. Pues para que entre un poco más gente. Y bueno. Seguir esculpiendo. La idea de lo que vamos a hacer hoy. Sería continuar con el pelo. Vamos a continuar con el pelo. Voy a sketchar lo que sería el cuerpo. Y la bata. Pero bueno. Todo esto va a ser en pose T. Pose T. Pose A. Ya que la idea es ponerlo en pose. Y entonces no me conviene ni detallarlo. Ni hacerlo con muchas formas. Ya que después se va a romper todo. Y bueno. Todo el dinamismo y todo lo demás. Lo tengo que poner en pose. Que prácticamente es esta. Voy a tratar de empezar también con el sketch. Del base mesh de Morty. Entonces bueno. Una vez. Con esos dos base mesh. Yo ya puedo pasarlo en la pose. Después. Bueno. Si le cansa el tiempo. Vamos a trabajar un poco lo que sería la pose. Ir acomodando. Las formas. Y todos los elementos que contiene. Para ver si funciona como estatua. Que es muy importante. Yo en mi línea de trabajo. Generalmente. Antes de empezar una estatua. Me gusta hacer una sketch. Usualmente en una sketch. No me tardo mucho tiempo. Me tardo aproximadamente. No sé. Un día máximo. Horas. Tres. Cuatro horas. Máximo. Tres. 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 De una posición. Desde una vista. Es algo. Tres sesenta. Es algo físico. Que se va a ver. De todos los anglos. Entonces. Capaz que. Un coleccionista. O un cliente. Lo ve. Lo compra. Está perfecto. De adelante. Capacete. Está funcionando el elemento. Pero. Lo da vuelta. Y tenés cosas. Que no funcionan. Cosas. Que no se ve bien. Y eso. está muy bueno verlo al principio ya que se soluciona muchísimos problemas e inclusive se puede ver si la pose final funciona o no antes de avanzar mi línea de trabajo esto lo estoy aplicando desde hace un tiempo y me ha ayudado muchísimo a ver que ciertas estatuas aunque al principio estaba muy bueno el sketch está muy bueno el concepto está muy buena la idea no funciona directamente tenían le faltaba algo algo y por más que esté retocando la anatomía por más que esté retocando el dinamismo por más que como de ciertos elementos no funcionaban entonces hora de plantear una nueva pose y observarla de todos los ángulos posibles observarla con perspectiva observarla con vista ortogonal entonces bueno manteniendo esa ese concepto se puede puede solucionar muchísimos problemas que después pueden retrasar el flujo de trabajo y nada te puede demorar meses que si bien bueno este proceso que para ciertos clientes también es muy importante que la pieza sea bueno es muy entendible que ellos los necesitan para cierto tiempo o en el menor tiempo posible ya que para ello significa plata ganancia porque si bien tienen muchos tienen pasión por esto no les interesa tanto la plata también es su ganancia es su trabajo así que es muy importante mantener esa peribiosidad sin embargo hay muchas veces te enfrentas a contratiempos los cuales se debe a problemas de impresión posibles problemas de impresión problemas de altura problemas de que capaz que el coste de materiales para hacer cierta pieza es muy grande entonces si se tienen que reducir ciertos elementos de la pieza y eso conlleva a la demora de la pieza en general ya que se tienen que hacer muchos muchos cambios o se tienen que cambiar ciertos elementos para que para que quede bien yo usualmente con los cambios me suelo tardar bastante en cada pieza general me suelo me suelo tardar bastante no me suelo tardar como la media porque bueno yo personalmente me gusta ponerle mucha atención al detalle y soy muy perfeccionista que si bien está bueno a la vez está malo porque no me deja concentrarme bien muchas piezas y por ejemplo yo termino de hacer un brazo y si ese brazo no queda bien soy capaz de hacerlo diez veces más con tal de que quede bien el capaz que otro artista no se lo hace en una y si él le puede hacer lo puede hacer una vez lo puede quedar perfecto porque genial pero bueno a mí yo estoy aprecio constantemente creo que todavía no tengo tanto conocimiento como para sacar todas las cosas de una me ahorraría mucho tiempo pero bueno trato de que quede lo mejor posible y quiero que cada pieza mía tenga la mayor calidad posible que se puede en el momento porque muchas veces pasa que con lo que es las creaciones de cada uno con lo que es las creaciones artísticas de cada uno sacas una algo una pieza una canción por poner un ejemplo otra otro ámbito y después lo escuchas al tiempo lo veis al tiempo y decís también me gustó y se dice algo que me gustó en un momento pero ahora lo veo como estamos ahora lo veo como que bueno es cierto elemento lo podría haber mejorado bastante y bueno para mí eso va a pasar siempre por lo menos personalmente yo veo piezas que en su momento las hice me parecieron que estaban no estaba perfecta pero está muy buena no le podría mejorar nada y después a los seis meses a los ocho meses la volví a ver la volver la volví a ver y nada me di cuenta que había error anatómico me di cuenta que podría haber hecho otra cosa otra forma pero eso un viaje de cada artista que cada artista va aprendiendo cosas todos los días va aprendiendo nuevos métodos aprendiendo nuevas herramientas va aprendiendo nuevas formas y va adquiriendo nuevos conocimientos que es súper importante y cuando los incorpora se da cuenta o sea es un avance constante del ojo crítico el ojo crítico es súper importante para esto porque mientras más entrenado tenés tu ojo crítico puedes notar detalles inclusive mínimos que pueden mejorar la pieza un 100% entonces bueno ese es un largo camino mucho para aprender pero seguiremos avanzando no sé cuánta gente hay conectada por ahora veo dos o tres en general pero bueno ahí voy a comenzar a ver si que las dos estás bueno vamos a comenzar haciendo lo que sería continuar con el pelo y cualquier pregunta cualquier consulta inclusive que pasa muchas veces no se hacen consultas porque son entre comillas tontas obvias y no es así para mí no existe una pregunta las preguntas tontas o sea todo todo en algún momento no conocíamos algún dato que lo aprendimos escuchando preguntando o de qué razón en ese caso no 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 es molestia responder con a mí ya sea del programa ya sea lo que sea y bueno y si no la sé dirí que no la sé no hay mucha vuelta que darle así que bueno vamos a seguir discutiendo si me están escuchando por favor avísenme si si se escucha bien lo que sería el micrófono si la música está muy fuerte siempre estoy corroborando esos stats porque creo que la música está muy fuerte así que por favor avísenme cualquier cosa en este caso lo que estoy diciendo es retocando un poco la parte de la ceja si bien esto después lo voy a cambiar muchísimo se va a deformar ahora lo que estoy viendo por lo menos para mantener ahí un base mesh pero bueno después intentaré ir por esta cara así que prácticamente voy a tener que reesculpir todo de nuevo esta cara me parece muy buena en cuanto a lo que sería expresividad creo que se notó mucho la expresividad en esta pieza usualmente no he hecho piezas con este estilo tipo cartoon o estilizadas más que nada esto es una pieza estilizada cartón sería algo como esto no he hecho piezas de este tipo de utilización esta sería la primera pero bueno vamos a probar lo que tengo que hacer un programa que se llama que web lo vengo usando próximamente hace un año un poco más capaz no me acuerdo creo que lo vi por una recomendación de un vídeo y la verdad que es súper útil para tener la referencia usualmente no la suelo tener en la misma pantalla la tengo en otra pantalla separada pero bueno a fines de que también se vea la referencia acá lo estoy usando con esto esto se puede acomodar en otra pantalla se puede achicar se puede agrandar se puede llevar atrás se puede llevar adelante puedes acomodar las imágenes la puedes agrupar de acuerdo al tamaño al ancho a la altura tiene muchísimas opciones las puedes doblar la puedes girar la puedes como conseguir espejar es súper útil y a mí me ha servido muchísimo esto antes bueno usualmente al principio cuando empecé las referencias la acomodaba en un panel de photoshop y después las exportaba y tenía una imagen al lado y a veces si necesitaba agregar otra imagen tenía que ir al panel el mismo panel agregarle entonces era como tener mucha referencia y era un trabajo bastante arduo y acá simplemente con tirarlas a un canvas y moverla para todos lados con un simple clic es súper útil y súper rápido así que nada si utilizan referencias o suelen utilizar referencias en su línea de trabajo les recomiendo este programa porque es súper útil es gratis otra cosa súper importante así que bueno vamos a empezar a fechar me gustó la idea está que tiene por ejemplo de fechar la parte del pelo y que tienen como doble pelo atrás voy a tratar de hacerlo así y otra cosa que quería mostrarles son diferentes métodos para crear el pelo puede ser desde una esfera empezando de una esfera pero bueno yo voy a tratar de hacerlo desde lo que sería el extract ayer quedamos en el extract voy a tratar de hacer esto un poco más más grueso así le doy dynamic y puedo empezar a estirar desde ahí pero bueno esto lo vamos a borrar y vamos desde el extract que nos quedamos ayer acá veo que por ejemplo lo que sería la máscara está un poco definida o sea está como blurriada se dice o sea en esta línea de trabajo usualmente se utiliza mucho en español o un inglés españolizado no es la palabra que estoy buscando pero es algo así entonces muchas de las palabras que voy a decir son una mezcla entre inglés y español porque bueno usualmente se suele usar así bueno voy a tratar de que quede un poco más menos blurriada la capa enmascarada y con la herramienta más paint y lazy mouse voy a tratar de emparejarlo un poco no tenía simetría activada activo simetría y lo vuelvo a hacer me di cuenta que atrás tiene un pelón así que vamos a respetar el pelón que tiene atrás a ver si tengo alguna referencia del pelo pero que sea de los de la serie creo que no tengo ninguna referencia del pelo de la serie creo que tenía va a parecer no tengo bueno vamos a ocupar esta supongo que está correcta no bueno acá puedo ver bueno acá puedo ver los comentarios al parecer no me salía en los comentarios de facebook acá acá o sea en el chat unificado no sé por qué sé que estaban teniéndose problemas a otros comentarios en los comentarios no me salía en los comentarios que estremeaban así que bueno ahí los voy a leer la señora Humberto bueno vamos a ver como queda vamos a seguir avanzando y sí que quedan un par de sesiones más adelante que también bueno la idea de lo que sería esto es mostrar un poco lo que sería mi flujo de trabajo personal y nada que le interese sé que hay muchas personas de calibre haciendo estos live stream también mostrando las herramientas y todo pero bueno era aportar un poco de mi granito de arena la otra persona por ejemplo lo que es Daniel Bell lo que es Claudio Abraham o por ejemplo nunca me sale el nombre así que si lo está viendo esto disculpa y no sé Franco Carlesimo también he visto que ha sido un par de live stream y la verdad que son súper útiles son muy buenos dan tips muy buenos así que nada si si también están en este mundo y los quieren quieren ver esos live stream les recomiendo su canal sus canales están muy buenos cada vez que estoy trabajando en algún proyecto mío lo pongo de fondo y lo escucho mientras trabajo y la verdad que motivan bastante algunos de esos videos porque bueno no sólo hablan de de cómo hacen sus proyectos en digital sino que dan muchos tips para este cómo sería para la vida de un artista en sí que no siempre implica trabajar sino que implica muchas cosas más no voy a hacer como escribir y esto lo que vamos a hacer es con los comandos control alt y clic dentro de lo que sería la escultura vamos a desbloorear lo que serían las líneas de la enmascarada pues nos vamos a este panel vamos a extract elevamos un poco el thickness vamos a poner 0,0 0,1 a ver qué tal este es un preview que nos da al principio nosotros estamos extract y nos sale un preview ahora por ejemplo nos sale también lo de adelante ya que estaba enmascarado adelante vamos a desmascararlo 0,1 vamos a 0,05 este lo veo bien vamos a separar este y me lo llevo a una subtool diferente vamos a retirarlo un poco y esto lo que vamos a hacer lo que pasa estamos viendo por ejemplo lo que sería el group de adentro cuando extraigo me separa en distintos grupos esto es súper útil también lo que voy a hacer es desactivar simetría seleccionar el grupo de adentro para seleccionar el grupo de adentro tengo que simplemente hacer clic en el grupo control clic sería clic izquierdo en el grupo y con la selección muchas cosas que no me acuerdo qué es pero tengo la memoria muscular entonces yo la tengo que hacer para acordarme qué es entonces siempre o simplemente siempre estoy como tocando los botones tocando alt shift pero todo automáticamente todo con memoria muscular así que cada vez que lo tengo que decir por ejemplo como se hace algo tengo que recordarlo mediante el acto voy a volver a ver a realizar un Dynamesh a ver... 240 va a estar ahí por eso fijamos el mismo grupo activamos esto y le vamos a poner una pintura y ce emulia 12 20 20 21 21 22 24 Bueno, un segundo que me estoy esperando si veo alguna pregunta nueva Bueno, yo creo que voy a cambiar la música porque medio que ya alcanzó ¡Oh! ¡Es mi mofo! ¡Hombre, está bien! Pondría otros temas que me gustan más, pero bueno, estoy buscando música sin copyright por las dudas de que después me bajan el video de algún lado y bueno, no quiero hacer eso Así que no Hay ciertos temas que ya son bastante bien Bueno, ahora lo que voy a hacer es seleccionar, ir probando porque usualmente no es que tenga alguna herramienta para cierta cosa y que bueno, esto va a funcionar más siempre, si no a veces pruebo, si no pruebo con otra cosa y así Lo que voy a probar ahora es con la herramienta Snake Hook, con el Drash Snake Hook e ir tratando de levantar esto Porque no lo vas a destruir mucho Lo que voy a hacer Hacer mascarar con simetría activada Pero eso quedó malísimo Lo que pasa, ahora sí necesitamos de que esto sea más blureado, entonces hacemos el proceso contrario En vez de apretar CTRL, ALT y CLICK, vamos a apretar CTRL y CLICK directamente, bueno, pero dentro de la malla 6, ponemos Y acá podemos hacer... ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer MOVE Y en vez de mover así Vamos a apretar, no, esa creo que sería la forma más conveniente de hacerlo por ahora Con Snake Hook si le vamos un poco más de curvita Ahora estoy tirándolo en frente, vamos a hacerlo así Luego veis, mucha prueba y error Hasta encontrar lo que a uno más le gusta Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Estoy tirándolo un poco más controlado Cesarrofa no importa, después de eso se puede arreglar Además, no es que lo vamos a citar derecho de un principio, así que no hay problema Vamos, damos un Dynamage bajo después y lo arreglamos Creo que tendré que ir un poco más atrás Así que con la herramienta así, Rotate, lo rotamos Esto vamos, primero vamos a extraerlo todos Y después los vamos a empezar a corregir, por así decirlo Y después los vamos a empezar a corregir, por así decirlo 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 Vamos a bajarle un poco la resolución de Dynamage 191 208, 172, 191 Ah, 191 ¡Vamos! 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 Escucha mucho ruido No ven si ha quechamos la música Escucha mucho ruido ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.